la sal de mara aquí estamos raquel estamos en la sal de mara están los amigos de francia ahí están nuestros amigos de francia ahí está ahí está como me llamo como me llamo los amigos franceses hermoso la sal de mara qué precioso todo este sal es agua es salada todo este sal todo esto es la sal de mara seguimos en este tú precioso buenas y dónde es brasil brasil tú tú picado que cosa más grande de tu mundo nos vemos arriba brasil ahí está seguimos avanzando los amigos frasileros ahí está Raquel la sal de mara la sal de mara